Dungeons & Dragons se trata de unas invenciones más influyentes de la cultura popular, creado a mediados de los años 70 por Gary Gygax, Gygax, por este hombre, y Dave Arneson. Su creación prácticamente inventó los juegos de rol de lápiz y papel, lo que a su vez llevó a la invención del género del rol dentro de los videojuegos. Sin Dungeons & Dragons no habrían existido juegos como Ultima o Wizardry que inspiraron la creación en Japón de Dragon Quest, que a su vez inspiró la creación de Final Fantasy. Mangas y animes como Record of Loads World no existirían sin D&D. Las ambientaciones de fantasía heroica no se habrían popularizado sin D&D, o si acaso habría sido más tarde, cuando se estrenaron las películas de El Señor de los Anillos. Aparte de lo que inspiró, tampoco hay que olvidar los productos derivados de la franquicia, en especial las novelas y los videojuegos. Hasta sacar una serie de televisión en los años 80 en una coproducción entre la editora del juego TSR con Marvel y Toei Animation. Sí, la Toei Animation de Dragon Ball. Lo único que le falta a Dungeons & Dragons es tener una buena adaptación en cines, ¿qué puede que consiga este año con Dungeons & Dragons Honor entre Ladrones? Una película que está generando críticas bastante positivas. La verdad es que no tiene un listón muy alto que superar, porque Honor entre Ladrones no es la primera adaptación en la gran pantalla del juego de rol. Ese honor le corresponde a Dungeons & Dragons, una película estrenada en cines en el año 2001, que con el tiempo ha encendido otro tipo de pasiones. La película no se desarrolla en ninguno de los escenarios de campaña más populares de la época, como Falcon Gris, el Faerun de los Reinos Olvidados, o el Kryn de Dragonlance. En su lugar se inventa en su propio mundo, el Imperio de Idmir, donde los magos son la clase dominante y el resto de la población está sujeta a sus caprichos. Más o menos como el reino de Zay de Faerun, solo que estos magos no son rojos. Y no son calvos. Pero la situación empieza a cambiar cuando la actual emperatriz, Sabina, intenta que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos en Izmir, sean magos o no. Eso no le sienta bien al líder del consejo de magos, Profion, que decide tomar medidas para asegurar que la situación no cambie. Quiere hacerse con la vara de control de dragones dorados, propiedad de la emperatriz y presiona al consejo para obligarla a que lo entregue. Para evitar quedarse desprotegida, la emperatriz busca la bala de Sabril, que controla los dragones rojos. Profion se entera y manda a conseguirlo al capitán de su guardia, Damodar, un tipo que debe desayunarse todas las mañanas la leche azul de Star Wars o los polos salados de Kingdom Hearts 2. Ah, y también es... Calvo, otro malosa, siempre es lo mismo. Los únicos que pueden impedir que Profion le dé literalmente la bala al reino son un grupo de aventureros formados por Marina, aprendiz de maga, Norda, la rastreadora elfa de la emperatriz, el guerrero enano Elwood y los ladrones Ridley Snape que literalmente pasaban por ahí. Como buenos fans de Dungeons & Dragons que somos, fuimos a ver esta película en su momento al cine. Recuerdo que salí un poco decepcionado de la sala cuando terminó la película, pero no me pareció tan mal en aquel momento. 23 años después me he sentado a ver la misma película y... Tío, no la recordaba tan desastrosa. Creo que esto no va a ser un buen negocio. Lo primero que me llamó la atención fue el aspecto visual. No recordaba que el CGI fuera tan rematadamente malo. La secuencia inicial en la que la sangre de dragón llega hasta el agua y la prende fuego con ese fondo más falso que un euro de plástico, esos dragones digitales del final, son propios del vídeo de Dragon Strike, no de una película estrenada en cines. Fuera del ámbito digital, la cosa no mejora mucho. El vestuario, genérico. Los escenarios, genéricos. De hecho, casi toda la película transcurre en interiores que muchas veces no puedes distinguir uno de otro. Sé que es D&D, pero eso no significa que todo lo que se vea en pantalla sean o dragones o mazmorras. De hecho, eso me lleva a mi siguiente queja de esta película y es que no se siente como una película de Dungeons & Dragons. Como se ha comentado antes, no se desarrolla en ninguna de las ambientaciones conocidas de D&D, lo cual no es en sí mismo un problema, pero empieza a serlo cuando te das cuenta de que carece de los principales elementos del juego de rol. La película podría haberse llamado perfectamente Dragon Hard 3 después de haber estrenado la segunda unos meses antes. Para empezar, hay una ausencia de la mayoría de criaturas. No hay kobolds, no hay knolls, no hay cubos gelatinosos, no hay mímicos, no hay giyankis ni gizerais. ¡Qué patético! Solo dragones y lo que podría ser un orco relajándose en un bar. No, no, espera, miento. También aparecen contempladores, varios de ellos, pero no llegan a luchar en ningún momento ni a usar sus múltiples ojos. No, se limitan a ser perros guardianes, como el bicho aquel de golpe en la pequeña china. ¡Esto es una burla! Tampoco reflejan la dinámica de los grupos de D&D, que es usar sus habilidades únicas para sortear los peligros de una mazmorra. Hay dos mazmorras en toda película que podríamos decir que son dignas de tal nombre, y las dos las acomete Ridley en solitario. Ridley prácticamente lo hace todo solo, no tienes la sensación de que el enano o la exploradora luchen mejor o que Snail sea mejor ladrón que él. ¡De acuerdo! ¡Tú ganas! ¡Fin de partida! Ridley es prácticamente un Marty Stu. Lucha, sortea trampas, usa objetos mágicos que solo los magos pueden usar, lo único que no puede hacer es lanzar hechizos, pero para las veces que la supuesta maga del grupo hace uso de su magia, se lo podrían haber ahorrado. Hablando de eso, ¿qué nivel de maga tiene esta tía? Porque en la segunda edición de Dungeons & Dragons el hechizo de teleportación está como mínimo a nivel 5 o así de mago, lo que indicaría que es una maga bastante experimentada. Sin embargo, solo usa dos hechizos más, una especie de bola eléctrica que entiendo que debería ser el rayo relampagueante, así que una especie de hechizo de enredar que solo usa al principio de la película y que procede de una especie de pulsera. Si puede lanzar teleportar, debería tener un abanico más grande de conjuros. Si no fuera porque lanza hechizos, pensaría que también es una ladrona. Su principal método de combate es el ataque por la espalda y lo hace más a menudo que Ridley e incluso Snails. ¿Tendrá clase múltiple? ¿Será clase dual? Volviendo a la magia, ¿dónde están los clásicos, como el proyectil mágico o la imagen espejo? ¿Por qué no se ve a ningún mago estudiando los conjuros? ¿En este mundo no se les olvida después de usarlos, como en el juego de rol? ¿Cómo este imperio dominado por magos tiene tan poca variedad de magia entre sus usuarios? Solo a Profion se le ve usar distintos tipos de conjuros, el resto de los magos parece que únicamente se conozcan un par. Hasta los magos de Doctor Strange parecen más versátiles. ¿Y los clérigos dónde están? La única magia curativa que se ve la usa el señor de los elfos y no parece que provenga de una deidad, sino de sus santos cojones. Por cierto, ¿el hecho de que sea Healer es el motivo de haber escogido a Tom Baker, famoso por haber sido el cuarto doctor en Doctor Who? Podríamos pasar por alto el hecho de que tiene poco presupuesto o que no represente bien el material original. No entiendo esto último, parece que usaran el nombre deide por ser conocido. Pero todo podría perdonárseles si fuera una buena película de aventuras. Os dais cuenta de por dónde voy, ¿verdad? También en eso falla de manera estrepitosa. Porque la estáis cagando a base de bien. Lo cierto es que la premisa inicial es muy interesante. Una sociedad en la que los magos equivalen a la nobleza. ¿Cómo funciona? ¿El talento mágico equivale a tener sangre noble y solo los que la tienen pueden hacer magia? ¿Similar al talento mágico de los hechiceros de la tercera edición de D&D? ¿O quizá tiene que ver con el estudio? ¿La magia es una metáfora de la educación y limitan el conocimiento mágico a los más privilegiados? ¿Cómo funcionan los títulos nobiliarios menores? ¿Los hidalgos, caballeros y varones de este mundo son también magos? Esta premisa ofrece un sinfín de posibilidades que, por supuesto, la película no se molesta ni en explorar ni en explotar de ninguna forma. Una idea que tenía potencial para distinguir esta película de cualquier otra de fantasía heroica y se limitan a tirarla por la ventana. A eso lo llaman cagarla bien. Bueno, es peor que eso. El propio planteamiento es muchas veces ignorado. Si no fuera por los diálogos de los personajes, no habría diferencia entre este mundo de fantasía y cualquier otro. Te dicen que las gentes viven oprimidas y sin derechos, pero no ves nada de eso. Hay gente pasándolo bien en las tabernas, hay gente vendiendo sus alfombras en el mercado, ¿no ves a la guardia haciendo maldades y putadas a la gente como robar caramelos a los niños o quitarle la muleta a un cojo? Las maldades que hacen son para cumplir los planes de Profion, que está demostrado que es malvado. Me extraña que todavía haya gente en el consejo que se pueda fiar de este tío, teniendo un despacho que parece denigromante. Tampoco vas a encontrar ningún giro de guión inesperado. Lo único inesperado es lo mucho que copia Lucasfilm. La única parte más dungeonera que tiene la película es cuando Ridley tiene que superar un laberinto lleno de trampas y con pruebas de manera vergonzosa que están traídas directamente de las películas de Indiana Jones. Y la secuencia en la que la maga marina tiene que perseguir el mapa que lleva al arca de la quiero decir a la vara, ¿no recuerda a otra cosa? Y la explicación del Doctor Elfo sobre la magia ¿no recuerda a otra cosa? La magia es como la fuerza vital de nuestro mundo. Mantiene a la naturaleza y a todo lo que nos rodea en equilibrio. Es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes. Nos rodea, penetra en nosotros y mantiene unida la galaxia. Todo es genérico a más no poder. Por un momento pensé que cuando cogiera el rubí rojo saltaría la bola de Indiana Jones en busca del arca perdida. Tampoco los personajes se salvan de la quema. Ninguno es especialmente interesante y no es de extrañar porque solo sabemos lo básico. Ridley Snails tiene como personalidad ser ladrones, Marina ser la niña rica y Elwood ser enano. Este es el que peor parado sale de todos porque está metido en la historia con calzador y sin vaselina. Literalmente se lo encuentran tirado por la calle como si fuera un encuentro aleatorio del mapa del Fallout. Es como si fueran tachando tareas pendientes. Ladrones deslenguados. Check. Maga engreída. Check. Enano pendenciero y glotón. Check. Elfa misteriosa. Check. Así tienes que el papel de Snails es prácticamente ser colega del protagonista y Marina ser novia del protagonista. Sus respectivos talentos salen a relucir un par de veces en la película y da gracias. Y luego hacer bulto en la calavana del prota como los personajes que desechas en el Signing Force 2. Hasta la elfa que al principio parece la única con una motivación convincente acaba siendo un objeto de la mochila de Ridley. Ni siquiera las actuaciones se salvan en esta película. Es increíble que con actores de la talla de Jeremy Iron se consiga un resultado tan pobre. Y no lo vemos tan mal porque el doblaje lo enmascara mucho. Al menos en España. Entiendo que en el resto de Iberoamérica pasará lo mismo. Bien, aprovecharé hasta el último gramo de tu vida. Vamos. Los actores de doblaje hacen una actuación mucho más contenida que los actores originales. Aún así todavía puede verse por los gestos el total desinterés de Zora Birch en el papel de la emperatriz o la actuación absolutamente histriónica de Jeremy Irons. Es increíble que esta película venga del mismo estudio que solo unos meses más tarde en España estrenaría La Comunidad del Anillo. Una maravillosa actuación. Mi conclusión es que Dungeons and Dragons puede no ser la peor película de la historia, pero desde luego es la peor adaptación que se podría haber hecho, o por lo menos que yo haya conocido. No tengo el gusto, o disgusto, de haber visto cualquiera de sus secuelas, porque las tiene. Sí, hay una trilogía entera de películas de Dungeons and Dragons. Se podría haber tolerado un bajo presupuesto, se podría haber tolerado que no fuera fiel, pero no se puede tolerar que ni siquiera pueda ser una película de aventuras decente. A la espera de ver la nueva entrega, si queréis ver algo parecido a Dungeons and Dragons, echadle un vistazo a la serie de Vox Machina en Amazon Prime. Por lo menos la primera temporada es un calco de lo que serían aventuras típicas de dragones y mazmorras. Esta película no lo es. Y bueno, ya os podéis imaginar cuál es la valoración final. ¡Corred insensatos! ¡Gracias!